Hola, ¿qué tal? Mis queridos amantes de series turcas, bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este, su canal. Esta vez les comparto el nuevo avance de esta nuestra serie de Zaret, que traducida al español significa cautiverio, espero lo disfruten. En el próximo capítulo veremos que Ira será amenazada por el hijo de su tía. Él le dice a Ira que necesita el dinero suficiente para compensar lo que había perdido. Y amenaza a Ira con hacerle daño a todo el que les rodea si ella cuenta todo esto. Por otro lado, Orun le pregunta a Ira que qué buscaba allá afuera. Ira le responde que había salido a buscar algo. Ira está muy angustiada porque no sabe qué hacer. Orun ha sospechado que algo le pasa a Ira y le pregunta. Ira le responde que no pasa nada. Pero Orun insiste de que algo le pasa a ella. Finalmente, amigos, después de todas las angustias que nos ha dado la pareja de Kenan y Merrien, ya por fin ellos han podido estar juntos, junto a su hija. Por otro lado, Orun le sigue preguntando a Ira que qué es lo que pasa, que por qué ella actúa de esta manera. Pero ella sigue ocultándolo. Orun le dice a Ira que un obstáculo, por más grande que sea, no se puede manejar solo. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí su avance del capítulo de mañana. Gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.